El internacional portugués y jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, hizo que su abogado rebajara a un tercio la cantidad que le exigía una mujer a cambio de que no le acusara ante la justicia de Estados Unidos de violación, según una información del semanario alemán Der Spiegel. De acuerdo con ese medio, que se remite a una serie de mensajes de teléfono móvil cruzados entre el jugador y su abogado recabados por la plataforma Football Leaks, inicialmente la mujer exigía $950.000, pero finalmente le pagaron $350.000. Estos datos, facilitados por Football Leaks al semanario, abundan en el caso de presunta violación revelado por Der Spiegel la semana pasada. De acuerdo con esas informaciones, Ronaldo conoció a la mujer en 2009 en un hotel de Las Vegas, Estados Unidos, y después ella, de nacionalidad estadounidense, sostuvo haber sido víctima de una violación anal. La mujer acudió a la policía ese mismo día y luego se sometió a una revisión médica en la University Medical Center de Las Vegas, según el semanario.